¡Eso, señores! Seguimos gozando en esta noche espectacular dedicada a nuestros niños talentosos. Estoy acompañada de un niño espectacular. Él es Randy Gabriel. ¡Aplauso, please! Un niño trovador de 7 años. Mi cielo, bienvenido. No te duerma. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás contento? Sí, bien contento de estar aquí. Qué bueno, mi amor. Nosotros estamos felices de tenerte porque tú estás cantando trovador desde los 5 años. ¿Eso es cierto? Sí. Ok. Vaya, mi pana. Randy Gabriel, ¿cómo estás, brother? Buenas noches. ¿Arayo, cómo estás? Oye, talento joven. Qué bueno tener todos estos niños. ¿Conocías al gánster? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo no había estado aquí antes. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Tengo una buena noticia. Me dicen los músicos de Randy Gabriel que el guirero no llegó. Entonces yo le voy a hacer rollear el palo, le voy a meter, voy a tocar el guira, con él. O sea, que por lo menos va a poder hacer algo en el show. ¿Tú practicaste el palo? Pero tú vas, tú vas a seguir haciendo esos papelones. Ay, Dios. Se lo estoy diciendo, sigue haciendo los papelones. Ok. Nada, papi, eso no pasó. Tú imagina que eso no pasó. Tú aprende que cuando seas grande no hagas esas cosas. Ok. Vamos a ver, tú has sido, tú fuiste apadrinado por Luis Daniel, que fue, Ustedes recuerdan a Luis Daniel, que era el niño trovador hace unos cuantos añitos atrás, que fue apadrinado cuando era niño por Tony Croato. Entonces él te apadrinó a ti. Sí. Cuéntame de este disco nuevo. ¿Quién va a estar en ese disco nuevo? Estabas hablando de eso ahorita. Miguelito y Andy Montañez. Dios mío, nada más y nada menos. Miguelito y Andy Montañez. Y ese disco se llama Uniendo a mi Pueblo. Sí. ¿Eso sale ya mismito? ¿Cuándo sale? ¿Noviembre más o menos? En noviembre, sí. Ok. Y hoy tú nos vas a cantar algo. Ah, aparte de que tengo que decirle a la gente, ¿verdad? Que te hicieron una proclama en el Festival Familia Hispana en Massachusetts. ¿Estuviste por allá? Sí. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, muy buena experiencia porque nadie tiene la oportunidad de estar allá. Exacto, no todo el mundo tiene la oportunidad de ir y tú tuviste esa oportunidad. Entonces, esta noche vas a cantarnos, ¿qué? ¿Cómo se llama la canción que vamos a cantar? Un Seiko Marío. ¿Un qué, perdón? Un Seiko Marío. ¡Ave María! ¿Y qué te parece si lo hacemos ya? ¿Sí? ¿Te presentamos? Sí, claro. Pasa adelante, mi cielo. Por ahí va Randy Gabriel, siete años improvisando, señores, en la prueba. Ahí está. Lola, 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 lola. Elaborar bien un tema. Elaborar bien un tema. Con diez versos que al unirse el pensar pueda vestirse como un traje de poema. ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Rapidez extrema! ¡Extrema! Todo el sentir a avanzar y un paisaje acariciar. Con las manos de la musa, con las que el cantor bien usa el arte de improvisar, con las que el cantor bien usa el arte de improvisar. ¡Bajo! 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 De la tierra el sentimiento, llevando en una poesía, realidad o fantasía, es un mismo pensamiento. Inspirado en el momento, en el momento puede todo decorar. Y el corazón retratar, presentando su interior al cantar con gran amor, el arte de improvisar, al cantar con gran amor, el arte de improvisar. Y el corazón retratar, presentando su interior al cantar con gran amor, el arte de improvisar. Cual si fuera como un hada, como un hada la mente debe de actuar, esto tiene que arrancar el jardín de la belleza, para llenar de riqueza el arte de improvisar, para llenar de riqueza el arte de improvisar. Y el corazón retratar, presentando su interior al cantar con gran amor, el arte de improvisar. Y el corazón retratar, presentando su interior al cantar con gran amor, el arte de improvisar. Y el corazón retratar, presentando su interior al cantar con gran amor, el arte de improvisar. Y el corazón retratar, presentando su interior al cantar con gran amor, el arte de improvisar. Y el corazón retratar, presentando su interior al cantar con gran amor, el arte de improvisar. Para poder hacerlo, hay que tener talento.